¿Qué más, vijines? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy día es un día bien productivo. Lo primero que vamos a hacer hoy día es ir a jasmar o a porcar la paja o de men. Lo segundo que vamos a hacer es ir a ayudar a mi abuelita a piquear y a venir sembrando lo que es el maíz. Así que, acompáñenme en esta nueva aventura. Y bueno, se estarán preguntando dónde vamos a ir a hacer esto. Vamos a hacer cerca de la casa. Mi abuelita vive ahí abajito y ahí abajo va a ser ir a piquear. Pero primero vamos a empezar a jasmar lo que son las papas. Ahí están. Eso de ahí. Vamos a jasmar. ¿Qué más, vijines? ¿Qué más, vijines? Yo estoy yendo a ayudar a mi abuelita. En cambio, y no quiero ser yo el único que llegue de día. Así es que, vamos a seguir camellando. Muchío, buenos días, buenos días, buenos días. Qué buena estáis. Gracias. 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 Listo señores, tiene que quedar así, estoy embarazado. Otra herramienta necesario para la siembra de un maíz es la tula, así lo conocen en Kichwa. Son estos de aquí, con esto se va haciendo hueco, poniendo unos tres o cuatro maíz y se va tapando así. Y vamos a empezar a sembrar lo que es el maíz en esta parte donde piqueamos y ahora sí, vamos a empezar. Gracias. Miren, miren, miren. Lo que sembramos ya está comiendo el ganso. Hay que sacarlos. Bueno, bueno, mijines, finalmente hemos acabado de sembrar todo el maíz. Eso de ahí, lo que pueden ver, lo que alcancen a ver sus ojos. ¿Saben por qué me gusta andar ayudando a mi abuelita cuando ella trabaja? Por su comida. Ella hace una comida, pero qué bestia, qué rico. Nadie, nadie puede superar la comida que hace mi abuelita, ya van a ver. Ahorita estamos yendo allá para almorzar, no llamar. Es el muño que sobró de todo lo que sembramos. Y pudimos acabar gracias a que vinieron a ayudar. Ellas siempre andan ayudando, ellas son sobrinas de mi abuelita. Ella es Agustina y ella es Magdalena. Y vinieron de Suscalpamba. Y aquí está también mi tío. Y Agustín, salude. Salude, salude. Salude, salude. Ah, ya lo oyeron, amigos. Me equivoqué. Soy humano y come terrores. También estaba ayudando a tía Aurora. Pero se fue a volver de Suscal, traiendo cervecita. Traer cerveza para agarrar fuerza y seguir trabajando. Vamos a empezar con un postre primerito antes de un plato fuerte. 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 Un plato fuerte o algo fuerte. Y bueno mi gines. Ahora sí vamos a almorzar. Lo que nos prepara nuestra agüelita. Arroz con lenteja, es riquísimo, no nos quiere pasar su receta. Yo sí he dicho que enseñe eso, pero, o sea, no mimos, sale a mí. ¡Squim arroz! ¡Squim arroz! Gracias por ver el video. 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 No decepciones, no decepciones. Vamos a ver. Hasta el fondo, tío. No decepciones, no decepciones. Que tienes que acabar una semana y ella te pone a acabar en una hora. Ahorita ya estoy reventando. Yo que como bastante. Ya no jalo la yapa. Dios te lo pague mamaleta. Y bueno, mi Ginés, finalmente acabamos de almorzar. Ya estamos, pero que reventamos. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer quemar la casa de mi abuelita. No, en serio, en serio. Vamos a hacer quemar la casa de mi abuelita. Ya que está estorbando esto de aquí, dice. Y por ese motivo vamos a hacer quemar. Para eso estamos preparados. Tenemos la gasolina. Antes de hacer quemar lo que es esto de aquí que está estorbando, dice. Vamos a coger lo que son las maderitas buenas. Y vamos a montonarse en un lugar luego, sí. A los fuegos artificiales. Empecemos. Y se preguntarán para qué estamos preparando estas buenas maderitas. Pues ahora que estamos en invierno. Qué mejor que usarlo como leña para macharirse. Fие de 250 kmelus. Como su 27 pathogen, Mis GS. Quiero que ven esto, crean que alguien tenga una abuelita así de poderosa como mi abuelita víez. Ella no descansa. Ella está trabajando, igualito que nosotros... ...o más, creo que. Está cortando la madera. Esos son los duros zumbas, carajo. Eso. Chasna, chasna. Puchepaime. Duro, duro. Duro, duro. Con atoco, vas y tumbas. Ya escuchó, tío Melchón, lo que dijo tía Aurora. ¡Feliz año nuevo! No, tienda. Vamos a continuar con la siguiente casa a sí mismo. Espero mi tía va a soplarme. El motivo por el que hizo eso es para que no dé malvento. Creo que estoy diciendo bien. Porque es una casa antigua ya. Y vamos a continuar acá. Y es como mi abuelita se prepara para el invierno. Para macharir, ¿sí o qué mamaleta? Y para hacer parar el mote, ya saben. ¿Quieren ver qué más tiene mi abuelita? Miren, huevitos runas. Dos, cuatro, seis, ocho. Ocho en total. Aquí se cocinó la comida que hizo mi abuelita. Respiramos los gases lacrimógenos. Pero delicioso. Vamos saliendo. ¡Garajo! Ahora sí, ya para finalizar, ya para irnos a casa. Miren lo que tiene preparado nuestra abuelita. Vamos al bello. ¡Garajo! Sí, voy adimble. ¡Garajo! No llamo mucho No llamo mucho No llamo a nadie 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 Bueno, creo que nuestra abuelita nos quiere matar antes del año nuevo Casi casi nos da gasolina Vamos a tomar una colita Bueno, 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 mi jines Finalmente hemos acabado de camellar Aquí donde mi abuelita Allí están yendo todos los peones Acá también mi tía Despedirte Aurora Chao ni Chao Así es que mi jines Si les gusto el video No olviden de compartirlo, darle un like enorme Y lo más importante Suscríbanse Si les gusto el video Conmigo Nos vemos en la siguiente aventura